Yo pensé que iba a estar muy relajado después del civil y nada, me puse muy nervioso. Ara estaba terriblemente nerviosa y bueno, me contagió, pero también fue muy emocionante cuando la vi con el vestido ese que tiene puesto, que bueno, estaba hermosa, más linda de lo que es, así que nada. ¿Quién habló durante la ceremonia? Nada, hablamos los dos, bueno, ella me dijo algo a mí y yo le dije algo a ella, no me pidas, me acuerdo de lo que dice porque te juro que en ese momento... Estabas muy nervioso, no te acordás nada. No, no me acuerdo, no, no me acuerdo. ¿Vos también estabas con nervios? Sí, muchísimos, muchísimos, aparte en la casa éramos muchos, entre las damas de honor, los caballeros, el cortejo, mi hijo que corría, que a uno se le faltaba un gemelo, que al otro le faltaba el monio y la gente iba llegando y la verdad que fue muy emocionante y después mi hijo me entregó que estaba muy nervioso. Bueno, esa fue la parte más emocionante también porque todo estaba muy nervioso y sí, sí, y aparte un tema que habíamos elegido para la entrada de ella, es un tema de Cineo Paradiso, que bueno... Que nos gusta a nosotros la película los dos, a Toto y a mí. Y bueno, nada, era todo muy emocionado. Estaban llorando todo el mundo. ¿Están pensando en más hijos, chicos? Tenemos dos. Y vamos a ver. ¿Te acordás lo que dijiste, Araceli? La verdad no, es que sinceramente le dije lo que sentía en ese momento, lo importante que él era en nuestras vidas, en mis hijos, que bueno, que lo adoran a él, que lo aman y que agradecen que esté en casa, realmente, porque nos dio muchísima felicidad. ¿No entran celulares, puede ser? No, 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 pedimos que por favor nos sacaran fotos, que todos disfrutaran, que todos tenemos un periodista adentro, pero... La gente deja, están todos con celulares. Sí, están todos con los celulares. De onda, ahora uno saca un celular, bueno... ¿No querés que no salgan esas fotos a la luz? No, porque es privado, porque yo no quiero. Es privado y es íntimo y bueno, ¿entendés? Se puso los pantalones más ahí. Ahora festejo toda la noche. Ahora sí, divino, ahora sí.